Muy buenas tardes a la afiliación de la ANDE a nivel del país. Acá estamos reunidos la Comisión Financiera, la Comisión Financiera que trabaja para ustedes, en el bienestar de ustedes. Voy a presentarle a los compañeros que forman parte de la Comisión, la compañera Nuria Arias, la compañera Rocío Loría, el compañero Marvin Acuña, nuestro tesorero Marvin Lizano y nuestro jefe financiero Esteban Alpiza. Y mi nombre es José Enrique Pérez Echeverría, presidente de la Comisión. Estamos acá, como les digo, para trabajar por el bienestar de todos ustedes y espero que toda la información que reciban de nuestros tesoreros sea de su conocimiento. Muy amable, buenas tardes. Un saludo muy especial a toda esta gran familia andina en este año, 2020. Un año muy diferente al accionar de nuestra organización durante estos 78 años que pronto celebraremos. Un año muy diferente donde las acciones políticas, gremiales, financieras, han tenido que tomar un rumbo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados como organización. La pandemia del COVID-19 que estamos enfrentando se presenta el mismo presupuesto del año 2020 para ser ejecutado en el 2021. Fue facultado por las mismas modificaciones a leyes que tanto gubernamental como sindicato hemos tenido que enfrentar debido a la condición de no poder hacer nuestros congresos de una manera ordinaria, presencial. Y entonces la organización no se puede quedar sin su elemento de acción financiera. Por esa razón, como les decía, facultado en la modificación a esta ley, nosotros vamos a ejecutar tal y como se aprobó el presupuesto 2019-2020. Ese presupuesto también faculta a la Junta Directiva a aprobarlo y ejecutarlo para el año 2021-2022 y que se mantendrá el mismo nivel de gastos para el próximo año, procurando también ser cautelosos a la espera de las repercusiones económicas que se proyectan a futuro. En realidad es incierto, es incierto lo que nosotros podamos enfrentar en los meses futuros. Se anuncia una recesión de economía mundial y nosotros no estamos ajenos a eso. Entonces, ser muy cautelosos, como les decía, en todas las estructuras de Ande. No solamente la parte de la Tesorería General de Ande, sino todas sus estructuras, filiales regionales, filiales básicas, las juntas administrativas de las fincas de recreo, casas regionales, las diferentes comisiones. La parte financiera, tenemos que ser cautelosos en todo aspecto, esperando que el accionar y el desarrollo de estos futuros meses no vengan en perjuicio de nuestra organización. En virtud de la reforma del artículo 4º de la Ley 7092 del Impuesto sobre la Renta, aprobada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se establece el periodo del impuesto del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Es conveniente ajustar el presupuesto de Ande, así como la contabilidad, a partir del próximo y los siguientes. A dicho periodo, por esta razón, se presenta este presupuesto para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021. Nosotros, anteriormente, los cierres de Ande eran el 31 de enero financieramente. Aquí lo que explicamos es que, a partir de este nuevo presupuesto, este presupuesto que va a entrar a regir a partir del 1 de febrero del 2021, va a concluir al 31 de diciembre. Ese va a ser el periodo. Hay un mes ahí que se va a subsanar con los siguientes presupuestos. Nuestra asesora jurídica, la doctora Marcela Castro Doría, emite criterio en donde indica que este presupuesto, al no ser posible realizar el Congreso Ordinario, en el mes de octubre, este podrá ser aprobado por la Junta Directiva y respaldado por el Consejo Nacional de Representantes, así como lo referente al periodo fiscal, y que pueda ser aprobado el mismo presupuesto del año 2020, siempre y cuando sea viable financieramente, lo cual ya se sustentó anteriormente. Como les indicaba, nosotros hemos tenido que tomar esta decisión porque no podríamos trabajar sin el presupuesto y al no poder hacer el Congreso presencial, pues entonces esta medida está basada en, está fundamentada en la ley. La Junta Directiva de Ande, como ya se ha explicado, tomó el acuerdo de aprobar el presupuesto que va a regir del 1 de febrero al 31 de diciembre del 2021. Es un acuerdo firme. Igual se tomó el acuerdo para trasladar este acuerdo de Junta Directiva al Consejo Nacional de Representantes, al no existir en este 2020 la figura de Congreso Ordinario. En síntesis, eso es más que todo la materia de este año para que el conocimiento de ustedes. Ahora, a continuación, el compañero Esteban Alpizar, perdón, el licenciado Esteban Alpizar, Villalobos, jefe del Departamento Financiero, va a proceder a explicar el desglose del presupuesto que ha sido aprobado. Según lo indicó Don Marvin Lizano, este presupuesto de Ande abarca el periodo entre el 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre. Esta propuesta se elabora con base a lo establecido en el artículo 78 del Estatuto de Ande, donde se proyectan ingresos por la suma de 6.201 millones. Según lo indica el Estatuto, en el artículo 73, el Ande contará con los siguientes recursos por cuestas de las personas afiliadas, por legados o donaciones, subvenciones, exoneraciones o por otros ingresos. Esta propuesta de presupuesto incluye ingresos, como lo indiqué anteriormente, por 6.201, de los cuales 5.817 son ingresos de cuotas de afiliación y 384 millones por concepto de salario escolar. La distribución de los ingresos está estipulada en el artículo 78 del Estatuto, donde tiene la siguiente distribución en administración un 54%, filiales regionales un 10%, filiales básicas un 23%, escuela sindical de Ande un 4%, fiscalía general un 0.5%, fondo de contingencia un 4% y el tribunal electoral un 0.5%, además de las casas regionales y centros de recreo con un 4%. El total de los ingresos, 6.201, distribuido de la siguiente manera, para administración, 3.348 millones, filiales regionales 620 millones, filiales básicas 1.426, escuela sindical 248 millones, fiscalía general 31 millones, fondo de contingencia 248 millones, tribunal electoral 31 millones, las casas regionales y centros de recreo con 248 millones, para un total de 6.201. Esa es toda la estructura del presupuesto de Ande para el próximo periodo, como les indicamos, es el mismo presupuesto del periodo anterior que había acordado el Congreso. En virtud de la pandemia, entrar a regir el mismo, con los mismos rubros, el origen de los recursos, cuotas de afiliación, 3.348 millones, otros ingresos, 16.200.000, que incluye ingresos por intereses de inversiones, productos financieros, 96 millones, para un total de 3.460 millones. En la distribución del 50% de gastos de administración, tenemos para servicios personales 2.120 millones, compras y servicios no personales 208 millones, materiales y suministros 57 millones, edificio central 150 millones, gastos programáticos 359 millones, congreso nacional 252 millones, campañas de mejoramiento económico 135 millones, obligaciones varias 109 millones, y comisiones permanentes 66, para un total de gastos de administración de 3.460, que equivale al 54%. El otro rubro importante, que es el presupuesto de casas regionales y centros de recreo, a las cuales se les asigna un 4%. De este 4%, el total de ingresos por cuotas de afiliación, se destina a un 40% para mantenimiento de los centros de recreo, que son administrados por ANDE, los cuales están ubicados en San Antonio, Cañas y Tambor, y el otro 60% se distribuye, en los diferentes proyectos, que son presentados por las juntas administrativas, y comités de casas regionales, y centros de recreo, lo cual es por medio del comité de asuntos sociales, se envían a la comisión financiera, para el dictamen y aprobación de la junta directiva. El presupuesto total de casas regionales y centros de recreo, para ese 60% de proyectos, son 148 millones, para el centro de recreo en San Antonio, 56 millones, centro de recreo en Cañas, 26 millones, y centro de recreo en Tambor, 16 millones. La distribución se realiza de acuerdo al tamaño de cada uno de estos centros. Es importante que ustedes conozcan cuál es el monto del fondo de contingencia que tiene acumulado ANDE al 30 de septiembre. Bueno, muy importante, que esa cifra es de 9.985 millones. De este rubro, de 9.985, hay una parte que fue acordada por el Congreso para la construcción del centro de convenciones. Ese monto que se prestó en su momento fueron 2.700 millones, 2.790, luego se incrementó de acuerdo a otros porcentajes que aprobó el Congreso, y el total sumando a estos 9.985 más los 2.790, da un total de 12.775 millones. Estas inversiones se encuentran, actualmente está invertido un 70, 80% en caja de ANDE y un 20% en el Banco Nacional, que ya se está trasladando todo de aquí al próximo año. Toda la inversión del Fondo de Contingencia está invertida en ahorros de caja de ANDE, ganando un interés bastante alto de las inversiones que estaban anteriormente. Entonces, ya el total de este fondo es de 12.775 millones. Este es el informe del saldo de ese préstamo del Fondo de Contingencia, que había iniciado en 2.131 millones. El total prestado fueron 3.072 millones. Ya se han hecho algunas amortizaciones desde el 2016 a razón de 60 millones por mes para un total de saldo final de 2.790 millones, que es el saldo que les mencioné anteriormente. Como una conclusión, es importante que ustedes sepan que este presupuesto de ANDE para el próximo año, que era igual para este año, el total que se va a distribuir entre la afiliación por medio de las filiales básicas y regionales es de 2.046 millones, que equivale a un 33% del presupuesto total de ANDE, lo cual demuestra la importancia que tienen las filiales en ANDE y el aporte que ANDE como sindicato da la afiliación por medio de las filiales y regionales, que corresponde a ese monto tan importante que son 2.046 millones, de un 33% del presupuesto total. Agradeciendo su atención, esa sería la presentación del presupuesto para el próximo año, como les repitemos, es un presupuesto que entra en ejecución a partir del 1 de enero del 2021, con los mismos montos que fueron aprobados en el Congreso del 2019 que entró en ejecución en el 2020. Agradeciéndoles su atención. Muchas gracias. Muchas gracias.